No Empezó siendo Marcos Canary y he terminado convirtiéndose en NASA El mismo daño que Mega, 3 kills menos, este juego no me trata bien a mi De locos Va a venir media ahora, eh Marcos Eeeeh, cero puto straddle, loco Debo atras Derecha, one shot, tienes dos one shot, tienes dos one shot, y tienes uno pushado, tienes uno No puedo, no puedo ayudarte Arriba a la derecha Muerte uno, lo tienes cerca tu Uno para dos 5 penal snipers O no Solo queda un enemigo, acaben con esto La wager chicos La wager chicos La wager chicos Tengo que estar recargando Tengo balas Bueno, pero La fanba le pasa contra las armas, eso No Derecha, one, el ruin Va a quedar ahí, eh, cuidao ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me dio bomba Estás peleando, tío Con la espalda, vaya call out Es nice El formato Vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí Voy a ir por delante Vente, vente, mega Pues vamos, voy a ir R, pero da igual Desliza Desliza conmigo Sí Hemos dado Vamos Vale, 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 vale No, no, no Ascensor Estaban los dos, estaban los dos en ascensor tú Eran dos Bueno, vale Esto está hecho Bueno Perfecto Se pega el ancerrón al suelo El típico sitio que nadie va a chequear, obviamente Ahí estamos Bueno, sí, claro Tengo dos Tengo dos Lo mato de una bala Tengo una bala, eh Batalla perdida Lancen humo y reagrúpense Tienen púas, eh Aquí las peones Los peones Tienen púas, ahí la ventanilla Esta gente va a venir pa' media, eh De una receta... Una receta, bro A ver si llega algún tirito, bro No vamos a... Es tipo el zoom, es tipo el zoom Ahora espera para salir a un lado Bueno era aguantada, estamos bien ¿Eh? Eh, perfecto ¿Pero qué? Descansen y reagrúpense ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Si no falla ninguna bala? Pues es que me han tragado la de Dios Yo tampoco, mirad esto, mirad esto ¿Pero se puede tener tanta suerte, loco? Pero es que esto no es normal Mira, le falla 3000 al riddy Aparezco yo para tradearle Y sí, sí, acojonante Sí Sí Me pongo al sniper Neutralicen los objetivos Cargas obtenidas Voy a pago, voy a pago, voy a pago No lo vi No sé, pero tiene púas Sí, sí, sí Joder Es que soy un negro, tío Soy un negro, tío Soy una mierda Qué asco, tío Buenas púas, gracias ¿Han gastado púas ellos o nosotros? Sí, sí Mamá Claro, por dentro, ¿no? ¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Madre mía, tío Está ston Madre mía, tío Casi no queda tiempo Un último esfuerzo Normal Hago, hago, hago 1500 de daño 5 kills Así cualquiera gana un puto ese, ¿eh? El daño está inventado Madre mía, mía, eh Te pereza, tío Sí, sí Acabo la puta, tío Ahí va Eh, vale, Reddy Buena Buen nipper, bro Buen nipper, cabrón Buen nipper Buen nipper Buen nipper, tío Buen nipper Buen nipper, cabrón Buen nipper, cabrón Buen nipper, cabrón Buen nipper, ahí Buen nipper, cabrón A que hostean ellos, perfecto Súper, súper reata Claro Vamos, que la voy a parar ¿Que la vas a parar? Sí, con la moto que la voy a parar ¿Por qué se van a matar? ¿Por qué quieren hostear? ¿Que el buka ese quiere hostear, coño? Que no, hombre, que no Tomen todas las zonas No, hombre, que no, hombre, que no Vamos a ver en otro caso, ¿sí? No, hombre, que no, hombre, que no ¿Pero se quedan aquí o qué, tío? No, 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 no Vamos, niño Bueno, eh, cuidado, eh Que en EGL quizás es el equivalente a Pro League el año que viene En Spawn Escuchad una cosa, miro yo dobles, tío Que no mira ni puto Cristo Siempre llegas tú antes Ah, bueno, ya, sí, claro Pero, joder, hay que matarlo, tío Menos mal que... Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas Están tomando alfa Estamos defendiendo a... Otro más Otro más Ir pa, ir pa, ir pa Insisten, eh, insisten, insisten en... ¿Cuántos son en B? ¿Cuántos? Vamos a hablar No, es otro más, eh, serio Exterior he tocado, exterior he tocado Han puesto trofe, han puesto trofe ahora, sí Tienen dos trofe, dos trofe Exterior he tocado, exterior he llevado dos balas O sale otro, sale otro, sale otro, sale otro Tenéis que aguantar eso, eh Tenéis que aguantar eso Bueno, bueno Hay que bajarlo, hay que bajarlo Ir dos medios Vale, voy yo, voy yo, voy yo medio Voy yo medio contigo Pego a esto, pego a esto en medio ¿Te han inoculado? Se ha metido, se ha metido bodega, se ha metido bodega Cuidado, cuidado con B ahí Te va en B, te va en B tú Sí, te tengo, mira Te aviso si te cruzan Te van por la espalda, mea Te van por la espalda Te van por el bodega, eh Tira un puño delante, ahora Falso No, one, two, two, two Tres, toca delante Increíble, tío Se mete en B, se mete en B también, eh Dos mínimo, B Pues se ha llevado dos balas, llevado dos balas No, tengo balas, no tengo balas Vamos a tocar, vamos a tocar, lo tienes que hacer No, te va por la espalda a otro, tú Hostia, es que el mea, yo lo veo lavadísimo, tío Nos van a puse a la derecha, hay que sacar de la derecha Ahora para la izquierda Subido al tanque, hay que entrar a la B, hay que entrar a la B Otra izquierda Dos izquierda, dos izquierda Me puse a uno, me puse a uno El récord, son dos dentro, tú Está dentro, está dentro Detrás, 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 detrás Ahí te lo he visto Es infumable No, no, es infumable Esta mierda No, ya lo hemos jugado O sea, no nos ha Ya no, ya no Claro O nos salíamos al principio o nada Tienes un minuto, vas a irte Tomen todas las zonas Van a salir dobles también ellos ¿Un tanque? Izquierda, tres, tres tanque, tres tanque Tiros, un tiro es un al tanque Ah, pero mía No doy, no doy, no doy Dobles, dobles, dobles Dobles tocado, dobles tocado Un tiro doble, un tiro doble Dos dobles, dos dobles, dos dobles Vamos pa' ver, vamos pa' ver Vamos pa' ver Coge el exterior, mira, coge el exterior Tiro, yo pillo, yo estaría Tiro, yo pillo, yo estaría Tiro, yo no estar dobles Estamos tomando bravo Radar de ataque relámpago enemigo detectado Bien doble, bien doble ya Dos dobles, dos Eh, por delante, por delante Iglesia, iglesia, adelante, iglesia, adelante No, me puse a exterior, tú Uno dentro, otro fuera Battery Recon, battery Recon Es triple, eh, es triple Es triple, es triple Quedan la gafla Quedan la gafla Quedan otro fuera, quedan otro fuera, tú Uno tanque, uno tanque Aquí está, ya, eh A ver A ver Doble, muerto Otro doble, otro doble Un tiro doble, un tiro doble, un tiro doble No tenía vida yo Te sube, te sube, te sube, te sube dobles Otro no más, Marcos Se están quedando sin vidas Vale, muerto, muerto, muerto Un medio Estriple, estriple, metero, metero ya, metero ya, metero ya Pegos tú, pegos tú Ahí en arriba Una arriba, en la capilla Muy tocado, de arriba, muy tocado, de arriba Hay que ir a bodega, no puedes ir solo a bodega, tú Tocada, tocada, tocada a bodega Un tiro a bodega No, 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 no La mía Ah, derecha, muy tocado, muy tocado Son dos, eh Bueno, está leca, eh Tienen trophy en iglesia Otro, otro L, otro L, el ruin La tirada para dejar puentú El torcaso ese Un tiro L No queda nadie más Ya sabe lo que debe hacer Esto lo van a pagar ustedes Losефas No, sí Lle aunque no No, sí Há, un vacío Recimiento A misinformation La tinta Ay dios mio, loco Vamos a montarle a Ana Vienen en B, vienen en B Ah, estoy for the stun Exterior, exterior 2, externo entra ya No, 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 no No, 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 no Me pusieron en exterior Ahí está la trofe, ¿aviste la trofe en iglesia vosotros? Tiene trofe en B Vamos a apagar, tío Tocad, a tocar a iglesia, me he tocado Lleva a puño El de B, mucheo Aviso interno Gelstorm hostil en camino Vamos a pillar Me entran por el tanque, me entran por el tanque de medio Me entran por el tanque de medio Me entran por el tanque Un otro lado, un otro lado, va para atrás Bueno Lo corto yo el B1 Tiro puño a billar La tiro, la tiro Hay tres, sale por el exterior, esta gente es un marrante Tres derecha, tres derecha, tres derecha Ha cursado, ha cursado una vez El equipo enemigo se está quedando sin vidas Va, va a tocar, va a tocar Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro P1, 30 A ver, nos ha matado No, era otro, era otro, ¿eh? Me ha bodega, me ha bodega Me ha bodega Muerto ese Voy para él, le llevo al revés Yo digo si cruzan derecha, he de la derecha Yo tengo a la derecha Yo tengo a la derecha Yo tengo a la derecha Se van para el chuches Aguanta que puxa a la derecha, puxa a la derecha, aguanta Sale uno bar, sale uno bar y otros chuches Los chuches muertos en medio Muertos de bar Ahí van a la derecha Ah, tenías uno por el bar Han salido por P1 Han salido por P1 Sí, los dos que quedan Ahí van por el exterior de la gente Una bonificación para que se cargue al último enemigo Joder Qué mala suerte las púas esas, tío Joder Tienen todo menos recon Tienen todo, sí Por la vida en la juego, ¿no? La vida en la tiraron Mira ¿Habéis visto eso que lagazo hasta que ha disparado? Es que mira, voy a lagazo Mira como voy A ver Bueno, no, no, pues, si Bueno, no, no, pero si Si, en game Si, en game Que sí, que sí In game ya no me estoy quejando Digamos que la QI-CAN se ve que vamos Que va con una f***** esto Vamos izquierda, sí Tengo stun Voy a pegar stun a la puerta Voy a pegar stun a la puerta Vamos a ver el estudio Sí, sí, no bastes, no bastes Medio gancho, gancho medio, gancho medio Está a la esquina, lo tienes a la esquina, a la derecha, Marcos Bueno, era el mega, era el mega Buenas, buenas kills Tengo mis dobles yo, tengo mis dobles Cuidado el exterior, eh Intento cogerlo, bueno, está Exterior nada, exterior nada No, de cara, tiro piña, tiro piña de cara Vale, miradlo, 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 mira tú Exterior, exterior un tiro, exterior un tiro, salirle, salirle Doble Otro doble, meto todo de cara Te sube doble, te sube doble Tengo, no he lastado, no he lastado todo Cuidado las kills, cuidado las kills Vamos a pushar más, eh Pillar, pillar Hay que salir rápido aquí ya Tocado, tocado, tocado el ruin, muy tocado Otro mal, tempex, 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 tempex Y un close, 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 close el ruin Close el ruin, lo tienes pegadísimo tú Te están pegadísimos los dos, los dos un tiro Escucha, si no vamos medio, están todos ahí Bueno, Gil Ahí no medio, he escuchado no medio, eh Cuidado la espalda No, no, no Tienen trofe en iglesia, tienen trofe en iglesia Llego, llego, llego Lleva balas, llego Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, iglesia, iglesia Iglesia dentro lleva dos balas Queda el de iglesia, queda el de iglesia Otro fondo, dos fondos, están los dos tocadísimos los dos Quedan dos más, ruin tocado, ruin tocado Ruin tocado, buena, queda otro Cuidado, queda la iglesia, queda la torre, hostia Pero esto, alentro esto Vale Derecha, topado, derecha, topado Contigo, contigo, al profe Al enemigo no le quedan vidas ¿Qué valió? Montempes Muerto Montempes, bro Uf, casi tengo tolucos El último, ¿te lo dejo? ¿Te lo dejo? Pero se acaba el tiempo, ¿verdad? Ah, vale, pensaba que quiera la rastra Tengo, tengo P, pues yo, eh Quiero hasta lejos O sea, el tiempo de tomar Pensaba que querías que lo matara el reed y con el tempest Digo, se le ha acabado el tiempo, no lo mate A mí me tiene que quedar poco, también, crea, eh No hay igual, iba tan lagado que ni lo ha visto, el pavo Nos hemos llevado todas las kills aquí Ellos han gastado púas, han gastado crash Pepos, Pepos también Pepos se han gastado El crash Y Tempes, Tempes también Tempes lo han gastado en bodega Tengo Puri, yo tengo Puri, eh, yo tengo Puri Ellos van a tener récones, nada Hay que gastar todo, eh Dejarme meterme en B, dejarme meterme en B Bueno, ya está Otro doble, 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 muerto Otro más delante, otro más delante, otro más delante Ruín Queda el Prophet fuera, queda el Prophet fuera Buena Hacer Snowball, ¿tienes rastas ya? Vale, vale Hacer Snowball, hacer Snowball, hacer Snowball Cuidado a la izquierda, que no se con el bodega Que no se con el bodega Ayúdale, ayúdale en B, de inicio, ayúdale en B Muerto, muerto el de toro Voy, voy, voy Chucha es one shot, el battery Dos en toro, dos en toro, se tira en medio, eh Van a izquierda, van a, van a O vuelven por dobles o van a, eh Muerto el de toro Buena kill, buena kill, se mete en A Queda uno en A y uno colado tú Muerto, muerto, sorry, sorry Tengo uno pa' B, Reddy, tengo uno pa' B de cara Pego stun delante, pego stun delante Tres, tres stun, tres stun Bien, exterior, exterior uno Otro de cara, otro de cara One shot, one shot del Prophet One shot del Prophet fuera, one shot de izquierda Esquina izquierda ha tocado Muerto exterior, vamos a exterior Era el rover, era el rover Cuidado, cuidado, no vuelvas locos No tienen trophy, no tienen trophy Voy a ir con P por ver Acaban de poner, acaban de poner trophy tú Acaban de poner trophy, eh Tienen trophy, tienen trophy ahora Cuidado, cuidado, Reddy A ver Tienen trophy Doble one shot, doble one shot del Crash Cuidado, que ya las vidas tú Tengo puri, tengo puri, tengo puri Me pusieron derecha, pusieron derecha Salen dos derecha, dos derecha, dos derecha Han tirado Recon, cuidado han tirado Recon No, izquierda, izquierda, Prophet, izquierda, Prophet Un tiro baja, un tiro baja, un tiro baja el battery Buena, buena, buena Me he quedado sin puri, eh, me he quedado sin puri Queda uno dentro, chavales, ahí, dale A pulsar a la izquierda, pulsar a la izquierda Sí, sí, encima el tanque Ayudarle, ayudarle a bodega Dos medios Dos medios Está en la L, en la L, en la L Tienen trophy, tienen trophy, tienen trophy Sí, está en la L, está en la L ya Muerto uno, tengo otro Muerto otro, queda uno en la L, queda uno en la L, queda uno en la L El battery era Bueno, bro, otro más, otro más, el battery, el battery Buenas p***, bro Una bonificación para quien se ha perdido Ahí está, ahí está Ahí está Venga, ponme joven, mierda Vamos No hay ninguna duda Buen trabajo Sí, sí, qué raro, eh Los dos canarios Vamos, vamos, qué locura Investiga Todo el día Qué mareos Qué mareos, madre No, les dejamos hostear, Hardpoint No te jodes Madre mía Escúchame, Freddy, hostea tú Freddy, hostea tú Vamos a pasarnoslo bien Pero escúchame Contra Paragon Que hostee Marcos Que se cree que Shazai es el loco No es en verdad Pero si tú juegas es mejor que el mío Voy a hostear Voy a hacer el turcazo Que se cae en sus muertos De mi parte Joder, yo te lo juro Yo no, no, no Iba con la mano No